Sitio de las libertades. Hoy día ya hemos sido notificados por quien ejerce hoy día la presidencia de la República. Ya ha formado un gabinete ministerial que creo que más que gabinete es una célula terrorista. Realmente indigna la forma como el señor Castillo pretende enfrentar a los peruanos. Es inconcebible cómo se puede nombrar a un primer ministro que siendo congresista de la República no puede ejercer cargos dentro de las comisiones de inteligencia y de defensa. Esta persona el día de hoy como primer ministro tendrá toda la información de la inteligencia nacional pero está impedido por ser congresista de formar parte de esas comisiones. Tenemos a un canciller de la República que purgó cárcel por ser guerrillero. Tenemos una ministra casada con un terrorista en la MTRA que hoy día purga cárcel aún en Chile. Tenemos a más congresistas que están siendo investigados por el tema de apología del terrorismo. Eso es realmente indigna y creo que el Congreso puede modificar esto rápidamente. Yo presenté un proyecto de ley del 7828 que aún no tiene dictamen y que impediría que el señor Bellido pueda asumir el consejo del primer ministro. Es por eso que de acá invoco al actual Congreso a que se archive este proyecto de ley a fin de impedir que todos aquellos que están vinculados con el terrorismo puedan ejercer cargo público. Hoy día quiero llamar además a los partidos políticos, a los partidos políticos que lamentablemente y de acá hubo una mega culpa como militante de un partido como Acción Popular con 65 años de vida institucional que no nos dimos cuenta del crecimiento del comunismo dentro del país. Muchas veces nuestras visiones internas y nuestras pugnas democráticas con demás partidos han hecho que esto sea posible el día de hoy.